En esta isla anteriormente, antes de que se iniciara y hiciera este cuente, decían muchas personas que lo vieron bañar en Azorillo. A los duendes les gusta enamorarse de mujeres que sean muy guapas, que sean ojos azules, que sean de cabello lacio y muy largo y que sean bastante velludas. En la comunidad, un señor que se venía a capturar en cangrejo con la hija, hasta ahí que el cabello es muy largo y es bastante velluda, y logró ver el duende. Pero solamente el duende se le aparece, lo logra ver la persona que se enamora. Y de la persona que se enamora el duende, solamente ella lo ve, pero después nadie lo ve. Y tuvieron que hacerle remedio, pero solamente ella lo veía, y también lo que le tenía miedo a los perros, a los perros le tiene miedo el duende. Y vino aquí y le estaba capturando unos guarichos, un pangrejo, y cuando dice que lo logró ver, y él dijo que se le acercaba a la hija, y dice que él ya pues corrió a balanzarse el duende y se le desapareció. Pero después continuó eso, le llegó hasta Portobelo. Ahí tuvieron, ella sufría de cosas y que le daban. Pero ahí hay algunos remedios, que es cortarse el pelo, como el tipo de un hombre. Pero si el duende está enamorado, él no la va a dejar, si está bastante enamorado. Así que viene y hace el papel o el novio o el hermano, que le haga como noyo, que le abraza, que le besa, porque el duende es muy celoso. Y si no la abandona, con estos doce remedios, tiene que hacer el último, que es coger frutas y conocemos la basenilla que le conocemos, que la mayoría de las mujeres hacen las necesidades por las noches, más en las comunidades, pone estas pequeñas frutas en la basenilla. Y cuando ve que el duende está ahí, ella tiene que hacer que coma, de la basenilla que coma la fruta, hacer que coma. Y el duende sí, el duende es muy asqueroso, no le va a permitir, así que quizás lo va a abandonar. ¿Cómo lo obliga a comer? No puede, pero así no pueda, así no que ella coma, sino que haga que coma no más. Y ahí ya hacer que ella coma no más y que el duende se le cuente. ¿Y a usted por qué viene? Bueno, la embarcación anda hacia acá y tal vez son un grupo de personas que necesita así, rápido y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!